Mientras escuchamos a la Berzuite Bergarabat, que está sonando ahí, bueno, les comentamos que 11 de la mañana, 40 minutos, nos quedan 20 minutos de programa. Bueno, vamos a recibir una visita, Dante, ¿le parece? Vamos a recibir entonces a... Sí, a José María Rinaldi, pero antes de eso le decimos que vamos a encender nuestro canal de YouTube para dejar guardada la nota. Y ahora sí, hágale, por favor, que acá está ya el invitado. Hola, José María, ¿cómo te va, Dante? Te saluda. Buen día, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, la verdad es que estoy muy contento, José María, porque ahora sí hemos ingresado al mundo y a partir de este momento vamos a convertirnos en la potencia que fuimos porque hemos firmado un acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué me dirías? Si la alegría de los pitufos, me confío, sí. Entonces, yo, primero, está muy lejos el acuerdo, el acuerdo está muy... Segundo, todavía no se sabe bien en qué va a consistir, el tercero, mejor. O sea, la ignorancia muchas veces te evita algunos sufrimientos. Pero nada bueno, nada bueno se puede esperar, digamos. Si yo hago un acuerdo, de pronto hago un anuncio, digamos, este sería el término. Si yo hago un gran anuncio respecto a un gran acuerdo con un bloque regional al cual le compro más de lo que vendo, esto quiere decir que aquel que tiene superávit, o sea, el que más vende, va a tratar de abulonar el acuerdo y va a tratar de imponer sus condiciones. Cuando Estados Unidos diseñó el ALCA, se hacía para hacer acuerdos rápidos en forma bilateral y no se armaran bloques regionales. ¿Por qué hizo eso? Porque con el único continente que tiene superávit, Estados Unidos, es con América del Sur. Ajá. Entonces, esto es lo mismo que está haciendo Merkel o Europa. Ajá. O sea, hacer acuerdos entre bloques cuando el orden económico internacional ya no es entre bloques. Fíjate, antes era un liderazgo multipolar entre los tres bloques principales, el asiático, el europeo y el nafta. Y después se enganchaban todas las otras subregiones en forma periférica. Ahora, la lucha, la impronta del nuevo orden económico internacional que se está definiendo, tiene como base la guerra comercial, que es ya entre China y Estados Unidos. Europa no juega. Por eso está tratando de abulonar estos acuerdos periféricos. Hace poco charlaba con un sobrino mío que ha dado doctorado en Inglaterra, en el Reino Unido, y ahora está trabajando para la universidad. Y fue todas estas reuniones de la OVNI, ¿no? O la OVNI, como de tal manera. Y justamente había un representante norteamericano, chino y europeo, y dice que el norteamericano, el mejor estilo Trump, decía, ¿y ustedes cuándo van a dejar de jugar de árbitro y van a jugar entre él? Claro. Entonces, están jugando, pero en otra liga. La liga mayor es Estados Unidos-China. Fíjate vos, o sea que tenemos un acuerdo entre bloques, cuando la estrategia de los bloques está cambiando, o sea, para un paradigma más viejo, y que además nuestro gobierno no cree en ese bloque. Porque lo ninguno, en varias ocasiones, qué malo, dejó de llamar Mercosur, ahora lo han vuelto a llamar Mercosur, para denominarlo ProSur, en una concepción neoliberales, no te olvides que los neoliberales no creen en el proteccionismo, y los bloques son esa gran contratendencia entre la globalización y el proteccionismo. Se hace para proteger. Bueno, aparte, hacer un acuerdo con alguien, no solamente que perde, porque tenés déficit comercial, sino que también perdés en los términos de intercambio, porque le exportamos producto primario y le importamos en dos terceras partes productos industrializados, corremos el riesgo de que esta liberalización destruya también el complejo automotriz que tenemos intra-Mercosur. Entre otros. Ese, digamos, tal vez sea el más emblemático. Pero tenemos, sin conocer todavía, tenemos más que perder que ganar. Por supuesto, porque estos acuerdos nos escriben los ganadores. Cuando... Te hago una pregunta primero básica, para que nos ayudes a entender. Porque pareciera ser cuando se anuncian este tipo de acuerdos que en un momento nos convertimos todos un poco en estúpidos y pensamos que estos acuerdos son de un montón de gente que se junta para hacerse bien entre ellos y terminar haciéndonos bien a todos, digamos. Pero en el fondo hay intereses económicos, o sea, cualquier tipo de acuerdo trae beneficios para unos, para otros y también perjudica a otra gente. ¿Cómo deberíamos ver esta situación a la hora de analizar? ¿Está Argentina en esta situación económica, con esta debilidad económica, en condiciones de sentarse a negociar en términos justos para los argentinos, en relación al Mercosur y también a Europa? ¿O en un contexto de mejor situación económica interna es cuando corresponde mejor hacer estos acuerdos? Yo creo que tendría que haberse hecho un debate previo para fijar los puntos del acuerdo, ¿no? Pero, o sea, el detalle del acuerdo, esos que ahora le están llamando la letra chica. Pero en realidad no hubo debate porque las condiciones las impone Europa. Y a la vez, la posición argentina es simplemente de euforia. No te olvides que esto que nosotros llamamos la alegría pitufa, no solamente estuvo asignada por el acuerdo, sino que el canciller Fori dijo, ahora vamos por Malvinas. ¿Vos te das cuenta, no? Con lo cual, yo creo que es más probable que Dante Sica, Fori y yo juguemos la NBA que tener un éxito diplomático con Malvinas. Te hago un par de preguntas más y te saco del tema del acuerdo, que tal cual vos decías, hay que esperar a ver esa letra chica y el año de discusión y que lo aprueben los parlamentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos meses nos decías que la situación económica de la provincia era complicada porque la mayor parte de su recaudación propia era a través de ingresos brutos y que ingresos brutos era un impuesto que disminuía su pago a medida que la economía se congelaba. En los últimos tiempos, la provincia ha empezado a comentar que hay bajas importantes en su recaudación. Paralelamente, el Ministro Giordano parece estar anunciando que se va a la ciudad y deja la provincia. en todos estos movimientos, ¿qué ves? Bueno, eso, que el régimen tributario provincial es eminentemente regresivo, eminentemente vulnerable y es inflexible. Es regresivo porque tiene más del 80% de la recaudación en impuestos a los consumos. Es vulnerable porque cualquier problema internacional, regional, nacional o provincial impacta sobre el consumo. Y el fabuloso enfriamiento de la economía, particularmente argentina, por medio propio, por el resultado de la aplicación de políticas neoliberales, ha impactado muy, pero muy fuerte en la recaudación. Y sumado a eso, otros problemas que tiene la situación financiera de la provincia, que casi la totalidad de la deuda es en dólares. Y el mercado cambiario está muy volátil, ¿no? Esto de que te cambia en tres o cuatro pesos casi en semanas. y así como el peso se está sobrevaluando, de la misma manera y con la misma rapidez se puede volver a devaluar, que es un problema, digamos, hemos asistido a la sobrevaloración del peso en consecuencia de un contexto internacional favorable para el no incremento de tasa o mejor dicho visto del otro lado de un dólar devaluado, eso sobrevalorado. La moneda nuestra, el ingreso de dólares de cosecha y el ingreso de dólares por los pagos del Fondo Monetario Internacional, sumado a la liquidación de dólares que se hizo para la tesorería. Es decir, hay varios, hay tres o cuatro componentes que han llevado a esto, pero nadie puede pensar que es una situación estructural, no teminentemente coyuntural. El gran problema en la economía argentina es cambiario. Es decir, que cuando pasen los aires electorales, estoy hablando de agosto y octubre, ni siquiera hablar a diciembre, seguramente va a retomar la volatilidad del mercado cambiario, es lo que están esperando todos los operadores por otra parte, y eso va a impactar fuertemente tanto en las amortizaciones como en los pagos de interés de la deuda de la provincia, sumado a la caída de recaudación, sumado al ajuste que está haciendo la Nación sobre las provincias, va a tener un compromiso financiero importante y unos déficits, y volver al déficit, que era algo que no era un problema hasta hace poco. La última, José María, ya sabemos cuál es la política económica del actual gobierno y que la apuesta es profundizarla. Cuando escuchás a Alberto Fernández, que está hablando él mismo de economía, con algunas definiciones más amplias que específicas, o cuando escuchás a La Baña, ¿te satisface alguna de las miradas económicas o te parece que falta a la hora de mejorar el nivel de discusión en ese sentido y de saber cómo se va a hacer en el futuro? Primero, La Baña está hablando en términos políticos, no ha hecho ninguna definición económica, y cada vez que habla de economía, miente. Ahora agarró el latiguillo, no hemos crecido en los últimos ocho años, es mentira, es una mentira total, tiene que agarrar y decir, oiga, no sea mentiroso. Si usted pretende ser candidato a presidente mintiendo tan descaradamente cuando uno agarra los datos del Ministerio de Economía respecto a la evolución del PBI, se ve que no es así. Entonces, descartemos los de La Baña. Hoy por hoy tenemos dos propuestas muy claras y muy opuestas. Una es de lo mismo, pero más rápido, que es lo que en definitiva le definió el presidente de la Revolución. Y la otra habla de volver a la economía que tracciona por el lado de la demanda, que es la de el frente de todos. El frente de todos lo que está planteando es recuperar los alineamientos de la política económica del 2000, que tenía tres ejes fundamentales. El de un tipo de cambio competitivo es un tipo de cambio multilateral competitivo, eso implica un peso evaluado, el de liberar recursos fiscales a través de la recuperación de la deuda para poder realizar mayores gastos sociales y reactivar la economía por el lado del consumo del sector público, y mejorar la movilidad y el poder adquisitivo del salario y del sistema previsional, también para volver a incrementar el nivel de actividad. Con ese incremento del nivel de actividad vos mejoras la recaudación porque nuestro régimen tributario está basado principalmente en la atracción del consumo. Entonces, activando la recaudación retroalimenta virtuosamente el tema del gasto público, del consumo, y cuando vos mejoras el nivel de consumo en la economía, el empresario invierte, porque eso de que la seguridad jurídica es un verso. El empresario invierte cuando la actividad económica es dinámica, cuando la gente consume. El tipo de cambio traccionaria, el otro elemento de la demanda que es la exportación y todo esto generaría un círculo virtuoso que puede ser sustentable solo en el mediano plazo. Pero el gran desafío que va a tener que hacer el nuevo gobierno es remover las restricciones externas y las restricciones fiscales. Las restricciones externas es que tener o diseñar un patrón industrial de modo tal que cuando Argentina crezca no crezcan las importaciones. Porque Argentina cuando crece un punto las importaciones lo hacen en cuatro. Entonces cuando no va bien terminamos teniendo déficit en la cuenta y termina pasando lo que le pasó al gobierno anterior. Y remover las restricciones fiscales para cuando existe algún problema una crisis mundial una crisis de un vecino algún socio no nos impacte en el consumo y el consumo nos impacte en la recaudación. Para eso hay que hacer una reforma tributaria integral y progresiva en la que en Argentina los impuestos los paren los ricos. en ese contexto hay que decir que el acuerdo con los mercos sí perdón disculpame esa tiene que ser la propuesta del otro la política económica oficialista es estrellarnos contra hacer el choque de trenes pero en cámara rápida no en cámara lenta. Tal cual se entiende perfectamente y habrá valentía para porque de reforma tributaria estás hablando desde que yo te conozco y te conozco de la facultad ¿habrá valentía para hacerlo? Yo creo que tiene que haber decisión política mira yo siempre le reproché a funcionarios del gobierno anterior en congresos en eventos académicos no políticos porque yo de política estoy no es que estoy alejado estoy muy involucrado pero pero no en la la política política digamos sino que tengo mis convicciones y y trato de de llevar mi militancia desde la academia pero he hablado mucho y muchas veces le he reprochado eso otra reforma que tienen que hacer es la reforma del sistema financiero el sistema financiero tal cual no le presta plata a nadie que están convirtiendo bueno vos sabes que a mi cada tanto me invitan los bancos a dar charlas el crédito me invita pero ha habido otros bancos que me han invitado y yo siempre digo ¿por qué me invitan a mi? que ustedes saben que yo hablo muy mal del sistema financiero entonces me dicen por eso te invitamos hay que hacer una reforma integral que no fue que quedó pendiente porque lo único que se hizo fue la reforma la carta orgánica del banco central que Mercedes marcó el PON entonces y no se hizo la reforma tenemos la ley de identidad financiera de la dictadura con la cual se hicieron tantas bicicletas entonces esas son las cosas que hay que tener hay que tener decisión política cuando yo le reprochaba al gobierno a los integrantes del gobierno anterior me decían lo que pasa es que vos no sabes nada de política que es cierto dice en política todas las cosas tienen sus relaciones de esfuerzo es decir hay un momento para declarar cosas y nunca se dio cuando se dio el momento porque yo me decía ¿por qué se demoraron tanto los YPF? ¿por qué se demoraron las AFJP? ¿por qué? entonces me decían que era por eso y era como que las relaciones de esfuerzo nunca habían estado dada para la reforma financiera la reforma tributaria y el modelo de industrialización yo creo que no es solamente eso yo creo que para conocer la la relación de esfuerzo tenemos que volver a leer a Lenin y responder a su pregunta ¿qué hacer? José María te mando un abrazo se nos acaba el tiempo muchas gracias como siempre gracias igualmente a ustedes un gusto adiós